Hola gente de YouTube, bienvenidos al canal de MiguelWDKool, etc. No necesito ni esa información, no saben como me llamo. Bueno, este, de hecho, hoy este, este, ya está, se me anda olvidando. Es que me he estado un poquito inactivo ya que he tenido ciertos problemillas personales y pues no me ha dado tiempo, pero ahorita ya aprovecho, aprovecho mientras tengo tiempo. Este, miren, de hecho acaba de salir la actualización de Minecraft en la 0.12.0, no, 0.12.1, build7 creo, sí, build7. Este, y sacaron lo que sería el portal a Nether, pero no lo he checado últimamente porque mi memoria de mi teléfono ya se me había acabado y pues ya de ahí ya no, no puedo hacer nada, así que, pues, a checarla. Y también veo lo que agregaron, lo que también sería la tercera persona, que eso no me lo esperaba yo. Bueno, en fin, si no lo esperamos, lo comencemos. El portal a Nether. Wow. Wow. Yo esperaba algo menos, algo mejor. Pues no está nada más, un esqueleto, eh. No, no son esqueletos, son, son. Yo no esperaba que, que tampoco era sacar a las alborotas, o sea, ya, es este, la primera impresión que tengo yo, o sea, es del, yo estoy ya jugando esto, ya, bueno, de hecho ya lo había jugado yo, este, pero nada más, este, el portal a Nether es la primera vez que entro yo, en este modo, pero ya, no, yo me acostumbraré. También le agregaron las pociones que me, que yo, 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 yo como loco esperaba que salían. Muy bien, vemos que hay aquí No, me regreso ¿Esta poción de qué es? Ah, es de ignifuego, yo quiero ir a la división nocturna A ver La de invisibilidad La del salto de conejo Es que me encanta decir el salto de conejo No, la de daño solamente es para dañarlos Enemigos Como estas ¡Fuck! No les pasa nada Entonces a balasearlos con el arco Es que estoy solito Y esta canción ya me pone los pelos de punta Nada más quería compartírselas Ustedes deberían intentarlo Imagínense, jugar Minecraft En el Nether con una canción de terror De veras terror Cuando estén solos Les va a dar un temor Así de lo que no se imaginan Oye Se estaba quemando un pu... A ver A ver, a ver Se estaba quemando No sé si esto habrá sido un bug O... O un... O parte del juego A ver A ver ¡Wow! Un cubo de magma Sí, sí, es un cubo de magma Lo que no he visto ahorita son los gas Así que Si no lo veo Voy a spawnear uno Esto es realmente molesto Matar a... A los cubos de magma Que se multiplican Para joderles la vida Ya que la poción de daño No les hace nada Absolutamente nada Usaré el expo de diamante No, no huyas Miran Por eso también la experiencia Así es como en PC Y en Xbox La de... La versión de PC Yo nunca la he jugado Sinceramente nunca De los nunca la he jugado Pero este La de... Solamente he jugado La de Xbox Y la de Android Que se llama En Cap... O como no se diga Pero se dice No he visto ningún gas Ni llama O sea, tengo huevos Pero no aparecen en el Ether Creo Yo no los he visto Literalmente Yo pensé que luego Es que como en Xbox Yo siempre Me metí al Nether Y estaban esperándome Joderme la vida Perdí a mis hermosas Mis suculentas cosas Enfrentándome A las malditas Chamas y gas Por lo cual Sufrí demasiado A ver A ver A ver Spawnemos un gas Y una llama A ver Generador de... Primero la llama Es una pequeña Ola de huevo De repente Me está empezando A dar un poquís De miedo A la hueca Está un poquito Macabro Sentirán tenebrosa A ver El gas El gas El gas El gas Ahora el gas El muy jodido gas Que me mató Una vez Bueno Los gases Me han matado Como 700 veces Me los mata De un golpe Y el portal Oigan Regresé justo Donde estaba Perfecto Malita arena De alma Me gusta acabar Con todos los enemigos Solo quiero Destruirte Y ya No Es bien Perfecto La tercera persona Tampoco Wow Soy invisible Que padre Soy invisible Cuanto tiempo Me queda de invisibilidad No No se cuanto tiempo Me queda de invisibilidad Así que voy a ver Tres minutos Tres minutos De invisibilidad Ah bueno Hay que aprovechar Estos tres minutos Ok Sigamos Spaneando Gases Gases Esta opción Esta opción Está super Loquilla Eh Ah Se va Yo pensé que un gas No iba a ser este Que es un gas Que es un gas Exactamente Es un alma Un espíritu Que está vagando En el nether Después de clara De esto Miren Hasta ayer nos dan Lágrimas de gas Mira Le cayó una lágrima Que padre Qué bonito Qué bonito Cabe de muerte Lágrimas de gas El cubo de magma Creo que me da este Una bolita Que creo que es crema de magma O qué sé yo Esta cosa Que es que Esta cosa Que te dan Las llamas Que es Una vara Mágica Que no No entiendo Muchas cosas De minecraft Entiendo lo principal Entiendo los enemigos Juegos Y armas Pero bueno Algunas cosas No las entiendo Hasta las potencias No las entiendo Pero Cómo hacerlas Ni Ni loco Ya les dije Que no sé Si esto Será un bug O qué O qué onda A ver Yo quiero Un código Poder poner Agua en el nether Si alguno De ustedes Me lo puede Pasar O me puede Decir Cómo Poner Agua En el nether Los saludaré En el próximo Video Les recomendaré El canal Miguel Desafía Las leyes Ok Ya estoy Aquí No he visto Que hay Por acá Es como Un tipo Cueva No sé No sé No ¿Quién No te ha Godido La vida En la lava 40 segundos De invisibilidad Bueno Me voy No El salto De conejo No El salto De conejo Es mi favorito Y el de Mi fuego También Aunque no me sirva De nada Porque estoy En creativo Pero me da igual Lo que sí que quiero Que se me acabe Es la invisibilidad No me sirve mucho Que digamos No literalmente Si las yemas Te pueden ver Y los endermans Te pueden ver Entonces ¿Para qué te sirve La invisibilidad? Yo para mí Toda la invisibilidad A mí no me sirve Mucho Que digamos Yo al principio Estoy emocionado De Oh Invisibilidad Que padre Bueno Así que Vámonos De regreso A casa A ver Muy bien Vámonos Vámonos Pues ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Bueno ¿Es de noche? ¿O no sé si está amaneciendo? Creo que está amaneciendo Bueno Espero que les haya gustado Este gameplay Bueno Casi gameplay Suscríbete Si te gustó Dale like O te arrojaré Una flecha Si no le das like En 3 segundos Bueno Nos vemos Cuídense Nos veremos tarde En el próximo video Muchas gracias Los quiero